Compañeros, ¿cómo estamos? Hoy nos vestimos de mecánico de los años 60, 70, no tengo ni puñetería de cuándo es esto, pero esto es más viejo que la 2 ya. Sea 600, rojito. Y oye, qué difícil es arreglarlos en un taller moderno. ¿Sabéis por qué? Lo primero porque no me entra prácticamente en el elevador y meterte debajo es tener una rueda en un perfil y otra rueda en otro. Ahora lo voy a enseñar en cuanto lo subamos. Vamos a empezar con cosas curiosas, sobre todo, haciéndonos una pequeña reflexión y es decir, ¿cómo es posible que antiguamente fuese una familia completa, Madrid-Barcelona, aquí metidos y llevasen el equipaje? Y llegasen, ostras, es complicado, ¿no? O sea, hay que pararse a pensar porque dices, voy a meterme para que veáis realmente cómo va el conductor. Esto, voy a quitarle la funda del volante porque quiero que veáis realmente el volante, cómo era. Sistemas de seguridad no existían aquí, ¿vale? Esto es un volante súper finito. El velocímetro hasta 120 km por hora, que debería ser una cuesta abajo y ahí, ahí, ahí. Pero sí que es cierto que como no llevaba sistema de inmovilización, arrancabas con la misma llave que podías abrir tu casa. O sea, abro y arranco el coche con la misma llave. La típica imagen de la Virgen, ¿vale? Aquí pone, yo conduzco y ella me guía. Esto ya lo habéis visto. Esta radio es mucho más moderna de lo que el coche permite. Y, bueno, quiero que veáis también el cenicero para sujetar el cigarrito. Antiguamente esto era fundamental. Los limpiaparabrisas, que más que limpiar, entorpecían la visibilidad teniendo en cuenta que el parabrisas es tan pequeño que la pegatina de la ETV se lleva un 10% de visibilidad, no debería ser ni obligatoria ponerla en este tipo de vehículos. Palanquitas. Vamos a poner el contacto para que lo veáis. ¿Arrancamos? A la media vuelta, compañeros. Indicador de gasolina, indicador de agua de temperatura. Este es el indicador que más hacía sufrir. Este se acaba de encender un poquito, que es el de presión de aceite y acaba de apagarse en cuanto ha llegado a la presión. Es el que más hacía sufrir a su propietario, a su conductor. Claxon, vamos, ni que contaros. Estaba intentando ver. ¡El intermitente! Quiere ir, quiere ir. Ahí hace algo y como veis aquí la lucecita es tenue. Si aceleramos un poquito, se apaga. Ahí estamos. Pero la lucecita sigue siendo muy tenue. Bueno, importante. Vamos a pararlo. Esto no cumple ninguna normativa anticontaminación para tenerlo arrancado en tallar. Importante, importante. Si nos quedábamos sin la llave, fijaos estos cables que tenemos aquí abajo. Podríamos hacer un puente de una manera muy sencilla, que era juntar un cable con otro y arrancar. ¿Y si queríamos abrir el capó delantero? ¿Qué tendríamos que hacer? Pues mirad, qué sistema. Tiramos de este hierrecito. Y ya lo tendríamos abierto. No quiero irme al capó antes de contaros cómo funciona este sistema de ventanilla. ¿Os acordáis? Esto no es tan viejo, pero ya parece que esto ya no existe. Esto ya... Pues era un sistema de ventanilla que duraba toda la vida. O sea, no hay que andar cambiando el mecanismo. ¿Por qué ahora no duran los mecanismos de las ventanillas si antes duraban toda la vida? La cerradura del coche. Abro, cierro la ventanilla de la parte delantera. A ver si lo podemos hacer. Que lleva aquí el tetoncito de seguridad. Toma ya, ¿eh? Para que te fuera dando el aire con alegría. Porque aquí el aire acondicionado venía de lo que en la calle te pudiera ofrecer. Fijaos, ¿eh? Qué maravilla. Espejo retrovisor. Antiguamente el espejo retrovisor era obligatorio en el lado izquierdo. Habrá coches que lo lleven en los dos. Eso ya era alta gama y era... Vamos. Lo veis, ¿no? Lado derecho. No tenemos espejo retrovisor. Porque por la derecha no venía nadie. Eso no era importante. Vamos a abrir. Vamos a necesitar ayuda de Pedrito. Pedrito, tíranos un poquito del sistema este tan sofisticado que lleva. Porque yo he tirado. Pero probablemente haya que tirar y tirar de aquí también. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Vaya sistema. He de deciros que esto es fácil. Pero... Pedrito, esto no lo tocamos todos los días. ¿A que no? ¿Qué lleva ahí? Venga, vente. Cuéntanos un poquito. ¿Qué lleva? El depósito de combustible. Eso es. Que tiene que tener unos pozos de mierda en el fondo del carajo. Vamos a abrir. Eso es, la varillita. La copa que miedo me da. Porque he visto que está todo esto un poco desoldado. Depósito de combustible. El gato. El gato de los de antes. De los de girar, girar, girar y girar. Y que subiera bastante más de lo que os imagináis. Rueda de repuesto. Aquí. En la parte de adelante. El kit de herramientas de nuestro amigo Silverio. Este coche es de un cliente de aquí de Ananjuez. Se llama Silverio, que es un tío super majete. Y bueno, nos ha dicho. Ángel, ¿por qué está aquí el coche? Ángel, tengo un ruido. ¿Cómo puedes tener un ruido en un SEA 600 o una avería si esto no se rompe? Esto es lo que, vamos, el antecesor de la C15. Y esto no viene al taller. Esto no se rompe. Así que os voy a contar el ruido que tiene nuestro amigo Silverio. Pedrito, quédate ya por aquí conmigo. Y les contamos. Bueno, vamos a hablar también de la iluminación. Esto era pues como si circulases en una bicicleta con dos velas. Con dos velitas. Ya está. Si tenías la suerte de que te alumbrara un metro, pues con eso te apañabas. Pero como tampoco corría el coche y no había mucho tráfico en la carretera, pues era lo que había. El sistema de sensores de aparcamiento, de antiguamente. Cuando esto tocaba al delante, había que parar. Así de sencillo. ¿Qué más cositas? Pedro, ¿se te ocurre algo que les podamos contar por aquí, curioso? Bueno, ¿tenían surtidores de agua o no tenían surtidores de agua? Una bombita manual, ¿no? Una bombita manual y lo más probable es que nunca funcionen. Pero bueno, una buena antena para sintonizar Radio Nacional Española, que es lo que se sintonizaba antes. Y la parte más chula, a ver si Pedro lo sabe. Vamos a hacerle a Pedro una pregunta curiosa. ¿Por qué lleva? Porque sabemos que el tras trae el motor. Sí. Vale. ¿Por qué viene abierto por la parte superior? Porque para que le entrase aire, bueno, aquí se refrigeraba. Efectivamente. Este sistema parece una tontería. A ver, el puñetero sol. ¿Qué tal el freno a mano? Que le vamos a echar un poquito para atrás. Esto es otra cosa que tiene muy buena el coche. Y es que lo podemos llevar donde nos dé la gana y adaptar el vídeo a nuestras necesidades. Que nos está dando el sol en la cara. Le podemos mover. Importante, lo que os decía. El sistema te permite refrigerar el motor en movimiento. A ver, que lo ponemos en su sitio. Bueno, se lo vamos a dejar como lo traía. Simplemente os lo voy a enseñar. Porque ahora en verano, esto se calienta. Se calienta mucho. Fijaos en el ventilador que lleváis. Sujetame, Pedro, el capó, porfa. Fijaos en este ventilador que veis aquí. No le puedo girar porque gira a través de la correa de servicio. Fijaos en el radiador. ¿Qué es esto, Pedrito? ¿Se lo contamos o no se lo contamos? Venga, cuéntaselo. Yo sí sé lo que es. A ver, venga. Es una bobina de encendido. Bueno, tú lo has estudiado esto en el cole. Sí, en la FP enseña mucho de esto. En la FP enseña mucho de esto. Una bobina, un distribuidor. Y esto, ¿les cuentas tú cuándo van mal por qué es? ¿Cuándo van mal? Bueno, ahí hay varias cosas. Venga, vamos a hablar de desgastes. Pero cuando los instalan nuevos y van mal, ¿por qué es? Ah, porque están mal calados. Eso es. No lo han puesto en su posición correcta. ¿Y cómo se pone en su posición correcta? Muy buena. Con una pistola... A ver si te sale el nombre. Algo así como estroboscópica. Estroboscópica, sí, señor. O estroboscópica. Lo pone en Google, ¿eh? Esa pistola aquí la tenemos, pero yo creo que no la he sacado nunca. Porque es esto muy raro tenerlo aquí. Es una pistola que te permitía... Hice yo un vídeo una vez en IFEMA con un señor haciendo un calado de esto. En Classic Auto, donde estaban todos estos coches. Te permitía saber el punto en el que el distribuidor repartía bien la señal a cada bujía. Seguimos por aquí. Ya que estamos aquí, Leche, vamos a medirle el aceite. Tráete un trapito y vamos a enseñarle a la gente cómo se mide. Fijaos realmente lo que es el motor. ¿Cuántas veces os hablo yo en los vídeos de los tacos de motor? Aquí le tenéis el soporte. O sea, más sencillo no puede ser. Fijaos en este tapón. Ya podrían los fabricantes aprender de este sistema. Este sistema para echar el aceite... Ahí tiene un poquito de mayonesa, no le vamos a dar importancia. Porque está muy viejete ya el coche. Pues este tapón le poníamos aquí y apretábamos y cerrábamos y no fugaban. Yo tengo ahí un Serie 5 que hay que cambiarle el tapón porque está tirando aceite. No, perdón. Un Mercedes, es un... ¿Cómo se llama eso? Un clase R. Sácale la varilla, venga. Atención por aquí, ¿eh? ¿Dónde viene la varilla del aceite? Y la longitud de la varilla del aceite. De momento marca hasta arriba en todo, así que límpiala. Y la vamos a volver a meter. ¿Qué aceite llevaba esto? Pues al que pillaras. Lo mismo te daba que fuera de girasol, de colza, de oliva... O de lo que fuera. Está fenomenal. Venir. No lo ponían fácil, ponían mínimo y ponían máximo. Lo escribían. Antes las cosas las hacían para las personas más, no sé cómo decirlo, más normales. Ahora hay que coger un manual para ver lo que dice la varilla e interpretar la línea 1, la 2 o la 3 en función de la temperatura. Antes teníamos aceite o no teníamos aceite mínimo y máximo. Punto. De aquí os puedo contar muy poquito más. ¿Dónde va el filtro del aire? Pedro. Y pregunta, pregunta para ti, venga. La PCV, el decantador. Pues al suelo, iba al suelo. Ahí le tienes. A ver si lo ves. Es esto y va al suelo. No nos importaba antiguamente contaminar y echar los gases al exterior. Ahora lo volvemos a meter al motor. De hecho, podemos canalizarlo a través de esta tubería, a través del filtro. Pero, en este caso, pues, como veis, si os ha indicado Pedro bien, es este tubo que cuando arrancas, todo lo que sobra va al suelo. Han hecho aquí un agujerito y ya tomamos. ¿Qué más os puedo contar de este motor por aquí? Pues nada. Vamos a centrarnos y vamos a ponerle como lo tenía aquí nuestro amigo Silverio. A ver, porque, bueno, la precisión no es el punto fuerte de este coche. Lo vamos a subir. Cuidado. Si subimos este coche, o lo habréis visto muchas veces, las ruedas traseras se arquean porque se vienen a cerrar. Y en el momento en que le ponemos peso y empezamos a andar, volvemos a su posición. Hacer un paralelo a esto realmente tiene poco sentido. ¿Cómo estamos para subirlo? Lo echamos un poquito para adelante. Venga. Es que es tan justo, tan justo que se nos sale del elevador. A ver. Que no nos miren ahora los de riesgo laborales. ¿Vale? Dale para arriba, Pedrito. Pesa tan poco, tan poco, que bueno, que realmente casi si se nos cae lo podemos sujetar con las manos. Vamos a contaros principalmente el problema que tiene. Y para eso necesitamos también la ayuda de Vin Diesel. ¿Dónde está Vin Diesel? ¡Carlitos! Carlitos lo hemos pillado por ahí. Y luego dice, Ángelo, me sacase los vídeos y no está donde tiene que estar. Esto es la leche. Bueno, seguramente esté donde tiene que estar, que es haciendo su trabajo. Pero bueno, nos vamos a centrar en explicaros y le vamos a sacar la mano de Mickey Roja. ¿Por qué? Porque mirad cómo tiene Silverio el coche. Juan, ¿me dejas la manita de Mickey Roja? Vale. Y una linterna, porfa. Equipos de Diagnosis, Autel o de cualquier otro fabricante aquí, nada. O sea, para nada de nada de nada. Olvidarlos, esto no tiene ni cables. Nada. Pedro. Ah, ya ha venido Vin Diesel. Sabes tú que la familia es lo primero, te lo hemos dicho muchas veces. Súbete y no se haces el juego de dirección, ¿vale? Manita roja. Pedro, vente conmigo. Muchas gracias, Juan. Y una linternilla, porfa. Fijaos, manita roja para nuestro amigo Silverio. Esto es la axial y la rótula de dirección. La rótula está rota desde hace años, pero ahí lo tienes el tío. El coche sigue aguantando. ¿Esto qué es, Pedro? Juan, ballestas. Ballestas. Suspensión de ballestas en el eje delantero. Esto es rarísimo de ver. En los coches modernos todavía no las encontramos en los ejes traseros. Seguimos teniendo el sistema de dirección, como veis, en lugar de ser solo una barra. Y atención, esta rótula está rota y esta no. Pero en lugar de ser solo una barra, fijaos, es una que engrana aquí, ahí, sigue con otra barra por aquí. Esto es un punto de apoyo, esto que veis aquí, de refuerzo. Aquí tiene realmente la que gestiona todo. Y bueno, como veis está un poquito todo hecho un desastre, pero el ruido que le preocupa a Silverio es este. Escuchamos. Carlos, despacito, que no quiero que se nos cuele el coche al elevador. ¿Y de dónde pensáis que viene el ruido? Por ejemplo, nosotros, si ponemos la mano aquí, notamos como esto cruje. ¿Para el otro lado, Carlos? Vale, bien. Aquí internamente, ¿vale, Carlos? Os explico, a ver cómo lo puedo gestionar. Esta pieza que va aquí, con respecto a esta otra pieza que va aquí, aquí en el interior, lleva un eje y ese eje, o hay que lubricarlo bien o ya tiene demasiado algura. Ahora, ¿es difícil encontrar repuestos de estos coches? No. Así que no nos vamos a complicar. Súbelo un pelín más y nos metemos ya por los bajos para que veáis. Vais a fijaros en un coche que tiene más años que las dos, y no digo los años concretos porque no tengo ni p*** de idea porque acabo de hacer el vídeo de mañana improvisada. Vais a fijaros cómo están los bajos. Vais, hay óxido ni punto de comparación como para muchos de los que vienen de Alemania. Fijaos por aquí. Ahora, sí que es cierto que hay que tener cuidado porque esto ya está abierto y tiene alguna fisura. Le han echado bastante brea. Aquí tenéis la caja de cambios. Esto que veis aquí es una caja de cambios, no una 0.5 de Audi. Esto que veis aquí es una maravilla de la tecnología y lo más sencillo del mundo. No creo que nadie repare caja de cambios de estos porque esto no se rompe. Transmisión a una rueda, transmisión a otra. Pues como un BMW, tracción trasera. Pero no culea, ¿verdad, Pedrito? Esto no culea. Un escape hecho de hierro para toda la vida. Esto si fuese un escape de hoy en día tendría ya 200.000 agujeros. Le meteríamos la mano aquí de Miki y entraría la mano hasta la otra punta. ¿Y esto que hay aquí para qué es? ¿Eso tú tampoco lo sabes, Pedrín? Vale, si lo sabes, no lo digas. Quiero que me lo dejéis en comentarios y a ver quién es el espabilado o espabilada que sabe esto. Ven por aquí y enfócalos desde este lado y les vamos a dar una pista. Importante. Lo podemos abrir y cerrar. ¿Vale? ¿Qué es esto? ¿Para qué sirve? Recordar. Os doy una pista. En esta zona tenemos el radiador y el ventilador. Y no digo más, Pedrito, ¿nos despedimos o no? Nos despedimos. Carlos, ¿qué hay que decir? Carlos ahora mismo está, que no nos hace ni caso. Vin Diesel, que hay que despedirse. Ya, ya, ya. ¿Has dicho hasta luego? Ah, pues hasta luego. Adiós, familia. Adiós, familia.